El hombre, guau, guau, guau. Que oye como que dices, te voy a poner claro pa que te te plases como los tígres. Esto es calle, calle, con trañándola a las direcciones, paliza la dimisión. Ahí fue cuando hice un tímero, metiendo a la samurai en el ron. Habilitoso, el que me conoce, hacia arriba a pensar que soy ladrón. Esta fue locura fogón, con todo para calentón, pero yo no sé que nada y lo que me gusta el fogeo. Baja para laña y el domingo, un video de video, para ver los tígeres, quiyao y la mejor del paquero. Nunca en aceite, te saludo sin calor. Se toque contento con hogares como quemando un empleo Sustrazando la olla, en el cerquillo abro un cafeo Lo mejor de la actividad, que lo vivo y me lo creo Soy un compositor de un rapero cualquiera Es quizás más lápiz que la sandalia Mi abuela de un bloque que parece una favela Ten cuidado si abre el tanque de la pez Mi hueco son de canela Y si me lo de lavar y nada, que lo creo Ok, hermano mío, bienvenido a Música de la TV Show Que lo creo, que lo creo Señores, recién empezamos la entrevista de Rochi NC Melody Te han tirado, te han robado Ha sido atracado de ahí Saludos R8, mi personal Ya me han preclaro hoy La tarra Díganle al público de Música Barrial Y dile quién es Rochi RD NC Melody Oye, NC Melody es la baña El menor del locotrón, ustedes saben que es del Suzuki Azul Ustedes saben que es el mismo menor que le están robando los bels Y vamos a poner la gente clara Con el hombre que sabe de la baja entrevista en esta vuelta Ahora mismo ¿Cómo llegas tú a esa colaboración del locotrón Remix? Bueno, lo primero gracias a Dios, ¿me entiendes? Luego a mi diligencia, que hice pila de diligencia Hasta que pila mandé un verso Joga subió de que cambié a tomar un verso Mandé mi verso y puse pila de diligencia Yo me he quedado bien porque me dio un par de ponentes de ahí Me dien el apoyo, ¿me entiendes? Y le gustó, a todito le gustó como yo metí manualmente ¿Y qué tiempo tiene la música? Yo tengo un par de un tiempo La gente sabe de lo que es Yo tengo un par de años, yo tengo como 6 años en la música Vamos a entrar al grano ya Lo que está pasando ahora mismo Háblame de ese robo del tema que están ahí Atención a R8 Él sabe de lo que es en su blog Que en el barrio del Villanuar De cabecera con los discos míos Él fundió con los discos míos De madrugada es lo que paraba que le mandara a ver Eso porque él fue a mi casa Me va a hacer historia desde principios Claro, tiene historia, atención a R8 Yo siempre soy raperos de esos que funden la gente Que el que escuchara, de llegar Él se fundió conmigo, bajó para mi casa Lo invité para mi casa, uh Me armó una vaina, uh El que era productor mentira, no era nada de eso Lo que le gustaba a los míos y quería llegar Después no volvimos a hacer corre Lo tenía en WhatsApp, mandaba el que yo te iba yoqueando Con una discoteca ahora, mandame disco Está lleno Cómo me involucró con los versos Que yo le mandé lo que comió Él me dijo que estaba con mis iguales No sé, sin ventura a ver nadar El me dijo, mándame un par de versos que estoy con fulano Quis me enseñárselo, yo con uno disco añejo Que la mano escribo yo, tú sabes, verdadero na Se fundió, se fundió Me imagino que cuando estaba con ñejo Se fue en vacilón, mi dios Yo voy a montar una vaina dura Y no fue que te robaste ese Te has robado cuatro discos, loco ¿Cuatro discos? ¿Tú no has hecho nada? No, porque yo lo chanceaba porque no era nada ¿Tú has registrado el tema? Par de discos, claro Yo tengo ese que se robó el tan registrado El FD está claro que es así ¿Y el tampoco tiene alguna demanda? Dime tú, esa gente yo lo veo con una olla en unos programas ¿Qué demanda para mí? Esa gente no tiene nada ¿Y tú no viste R8? R8 que te ha firmado ¿A los firmado de qué, mi padre? Es un tipo que tiene par de pesos Vamos a ayudar a usted para que coma 100 pesos y todo O sea, esto lo están firmado de la firma auto y yo Firmado de yo ¿Tú estás firmado? Yo tengo una compañía psicópata Que es una gente que es un inversionista que tiene su dinero De verdad, su dinero Que ustedes no lo van a atracar Van a tener que hablar conmigo o mi representante primero Ustedes no lo van a atracar Mi compañía de People Music, ¿me entiendes? Se radica en una isla por ahí Ustedes saben que los que no le damos da mucha luz Pero venimos durísimo, durísimo Gracias al apoyo de Locotron Que lo mío es que yo me coometí Y ustedes van a estar claro de mí Hay que apoyar, señor, totalmente nuevo Después de dar un susto Vamos a estar todos detrás de la gente nuevo Proyecto nuevo Bueno, R8 es la última banda Ya, fuera R8 Yo en caso de que vaya yo mismo me voy a responder Porque yo sé que tú no vas a tener para responder ¿Tú le tiraste a él, verdad? Sí, claro Yo le voy a tener una pijita Tú no lo decís de poder vivir para que tú hagas lo que es Él nunca se va a desplazar así Oye, R8 Tú nunca vas a rapiar así R8 Yo, R8 ¿Y por qué que tú me quieres ver a 30? ¿Por qué que tú te robas lo que el guaguaguas inventa? El jefe tuyo no es feliz, lo tienes pasando vergüenza Te imagino tú rapiándole mis versos de 60 Yo ando tú a ser carcelero Pues yo hiciste un guidero Uriana, esos son versos de mañadero Tú debiste hablar conmigo y ofrecerte a tu hermana Buena p*** de tu mamá cambió de un versos Buena rana, yo a ti no te he matado para no volver a saber muna Paname el bicho, papayate Mi paciencia te ayuda, sé sincero contigo Sé sincero con tu alma O te mata la conciencia, la dignidad te trangula Tú puedes escoger más views Rappiando tú que es la cola, los fans están a mi favor Tú tienes p*** en la chola y cuando tú me encuentres Cabo, caba, cuido si te paga la mesa Te mandé con eso, yo me coja con pisada Y yo rapeé a todas las vínculas ¿Qué fue papá? Tú no sabes qué es lo d*** No quieren devolver porque no hay que usted devolver Él no te ha respondido ¿Y qué? Usted no p*** no te voy de ellos, yo ni mickeando y de todo Y toda esa gente Tú crees que cortó la encheque ahora mismo No, claro Tú verás Y es que uno de de boca, él está claro que la cortó la boca Te voy a decir macarra, palomo Fuca Yo me engañó ¿Con qué? Con roja Yo tengo un saco con este oro Yo soy demasiado fanático aquí Pero yo lo voy a hallar Y se pone a copiarte a ti Se pone a tener su talento Talento de donde? De sobre talento Esa gente lo que yo hace, lo hace de los niños Como están aprendiendo a rapear Tú vienes aquí en la radio tuya Que el público tuyo te apoya, tú eres un público grande De fanaticada, de gente te apoya ¿Cómo te sientes tú como la p***? De ayer, para yoga La gente, la gente que me tienen pegado Los tiberones, mi hermano Los discos míos que se oye Eso que ellos hacen nada, eso es para divertirse Los tigres están oyendo los discos míos ¿Eh? Para que esté claro Óyelo aquí esa tarra Oye, guagua, guagua, si te me roba eso Ahí sí te salgo a buscar Oh , yo lo prevedí esa tarra Oye, guagua, guagua, guagua Esperrono Oh, yo lo prevedí esa tarra Oye, guagua, 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 guagua Un tiberano y el clas Es una tarra para un niño Y le dos por para los caminos de morir Oye, guagua... Oye, guagua, guagua... Esa es la misma que yo daba los paros. Si. Si. Bomba que no llego. Esa bomba no llego. Si, lambiando porque sabe que lo encuerea delante de su jefe, delante de su compañía. Que vamos a hacer coro contigo. Que vamos a hacer coro contigo. Que vamos a hacer coro de que lo mio se va a meter solo. Se va a regar para mi, oiste. Se va a regar para que este claro. Este es tu encuentro con el que tu fuese. Por el me conoce. Cuando el reocho fue a mi casa. Que el vio la armonía en la que yo vivia. Ese hombre era mongolo. Tu no lo ves que mongolo que no pinta na. Que el sabe que va a correr o abrazarme o hacer una vaina. El sabe que no puede chocar conmigo en ningun lado. El sabe que no. No puede chocar conmigo. Viene una vaina con mi hermanito seco y vicini. No estamos desesperados. Porque lo de uno no hay ni que para comer. Este gracias a dios le manda a uno para comer. Viene una vaina con cherry. La tocadora de pan. Viene mucha música. Mucha música buena. Ustedes saben que lo creen. Eso es lo que hay. Tienes la promoción que tu tía no es como. Tienes la puerta. Oye como que dice. Ahora tu no tienes cuerda. Antes tu privado en cotizar. A nadie le quería hacer coro. Yo cogía pila de cuerdas. Me daba para dejarte la pizar. Pero ya veo que cambió todo. Y ahora tu. Eres la que no da mi nivel. Te salí a ti dame banda. Porque yo. En esta vuelta tolpame. Llegale como eco no banda. Y ahora tu. Tu sabes que estoy mediofónico. Que estoy rapeando. Que estoy. Tu no puedes hacer eso. Tu tienes que ver. Copiar y así aprende. Como tu vas a pasar casas en la callejera. Eso es la calle mi hermano. Yo soy calle. Por eso que lo mío me sale. Porque yo paro 24-7. Hablando con los tigres. Divulgando. Eso es lo mío. Eso sale natural para mí. Eso no se inventa. Que eso es lo que ustedes quieren hacer. Lo que ustedes quieren hacer. Verdad. Lo que usted grapea. Lo que usted quiere decir. Verdad. No es suyo. No haga eso para mío. Que la gente te lo pone a pasar vergüenza. Entre para mi canal. Y eduque. Si vea lo que era real. ¿Me entiendes? Que es todo lo que yo digo. En mi blog. Mira. Si algún día quieren matarme. Que me salgan de frente. Que me den tiempo vaciado. Para desefundar los míos. Mi preocupación fue por ser inteligente. Me ha fallado otro de gente. Por lo tanto no confío. Y a yo. Lo que me río. Cuando hablan de verdadero. Espera un pan apuro. Y Santa Claus llega primero. Te digo que lo puro. Todos se fueron. Porque lo que no se me ha doblado. Fue porque lo matan primero. Llévate un compute. Para el juidero. Enséñale un billy. Y un día antes. Se va. Y lo hace primero. Socio. Nada más para el bañanero. Porque no podía capearlo entero. Porque yo estaba en caldero. La calle adentro de mí. Como la tinta al lapicero. No le dejo torre al carcelero. Yo no soy de los minas. Yo lo que soy es frailero. Y he visto volante a Tortoja. Que abandonan al compañero. Yo te cuento para el dinero. Y tengo que serte sincero. Me traiciono un cuero. Antes que otro. Y su falacia. Le pido al señor. Que me acompañe. Y que me libre. De lo que tiene en su maña. Para no caer la desgracia. Tú no vas a hacer eso. Tú no lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer. Que reo yo. Tienes que responderle. Que sale ya. Que sale. Que sale. Que sale. Que lo voy a cachar feo. Que lo hago heavy ya. Que lo enjuere. Alante de su jefe. El FD. Él sabe que le tengo un respeto para él. Por eso no le pongo. Para él no te pongo. Porque hay un respeto para él. Pero el FD. Él sabe que lo enjuere. Menos mío. Para que esté claro. Él sabe que lo enjuere. Vir que sí. Que esa gente. Que no le dan los méritos a uno. O tú crees que yo no está claro. Con el locotrón. Encuerectro de gente. Que no le dan los méritos ni nada. Así te magras. Y no le dan los méritos ni nada. Así te magras. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Con Dios. Tú estás ahí. Tú estás alegre de un baile. No sé. Claro. Ves pie de tu gente. Y dale la luz de ti. Para mí. Tú ves cómo se siente el Kike. No es un pariguayo que está hablando tú. No. No se ha trancado. No se ha trancado. No se ha trancado. Ponte claro. La gente de música barrial. La mejor entrevista que se ha hecho hasta ahora. No hay que darle más luz. Encima de lo que en la página. Arroba Rochi. Mientras tanto. De People Music. La Pony. Guardo. Y el pan amigo que apoyó ahora mismo. ¿Cómo es? Señores. Estamos activos. Música barrial. Suscribanse. Activen la campana de notificaciones. Estamos activos. Sigan apoyando el talento.